Un segundito, que ponga la imagen esta. Adelante, Juan Carlos. Muy bien, pues primero que nada, dar las gracias tanto a la Universidad de Alicante, que hizo un balcón y los que han hecho posible esta conferencia que se realiza aquí en Alcoy, en el campus de Alcoy. Agradecer a Inma por venir, por su marido, todo porque sé que venir de donde ellos vienen y estar aquí en esta situación, que está, con permiso, embarazada, ¿vale? Nos hizo también tener que cuadrar los horarios, junto con esta difícil pandemia, intentar pagar los horarios para que pudiéramos estar aquí. Estaba prevista para que fuera a principios del mes, de finales de febrero, principios de marzo, y la verdad que la cosa se despliega, ¿vale? Pero bueno, creo que al final hemos podido estar aquí, que era lo que buscamos, aunque era de forma presencial la mayoría. Así, y agradecer a todos los que estáis aquí y los que estáis desde internet, pues que hayáis podido acceder a este Kizomba Alcoy, su sexta edición del 2020, un año tan raro, ¿vale? Y sé que muchos de vosotros habéis estado conmigo otros años, así que nada, encantado y vamos a empezar. Comentaros que yo cuando la primera vez que oí el tema de Kizomba, a mí me gustaría empezar por esta enécdota, fueron mis alumnos los que me dijeron, Juan, Amparo, fueron mis alumnos los que me dijeron, oye, que es que hay un baile por ahí que está pegando mucho, que es una, es increíble, que la verdad es que, bueno, da mucho que hacer, y nos gusta mucho, mira a ver si lo puedes aprender, yo no lo había bailado nunca, con lo cual era un poco, no sé dónde voy, si yo era profesor de bachata, de salsa, llevaba unos años, y esa diferencia que encontré, ¿vale?, sobre todo al principio, era tan abismal, ¿no?, el poder ver, poder ver lo que era la bachata, la Kizomba, y decir, a ver cómo va a ser tan diferente, cómo voy a poder, ¿vale?, hacerse compasionar este baile tan difícil, porque al principio parecía muy difícil, porque una de las cosas que me sorprendió mucho era esos tonos tan marcados, de ser un golpe de bombo, esos golpes de... que eran tan difíciles, y yo dije, a ver cómo voy a poder hacer esto, o sea, cómo voy a bailar, y dónde está la bachata, y dónde están los cuatro pasos, y dónde está la salsa, y dónde están los tres y uno, me llevo, no sé, me faltaba, ¿no?, me faltaba mucho la primera vez cuando empecé, y cuando empecé, la verdad, que era una de las cosas que decía, bueno, vamos a ver, pues esto, si yo bailo, si sé bailar, tendré que ser capaz, ¿vale?, de yo bailar este baile tan difícil, pues bueno, yo me quedé siempre cuando empecé con esta frase de Voltaire, que era dejernos leer y dejernos bailar, estas dos diversiones nunca harán ningún daño al mundo. ¿Por qué bailar? La primera parte de esta charla lo queremos enfocar al aspecto un poco antropológico, que ellos lo van a trabajar de forma seguro mucho más íntima, ¿vale?, y todas las culturas del planeta, pues desde el primer momento, es el lenguaje del cuerpo, es el lenguaje no verbal, ¿vale?, que es un poco las tres charlas que voy a dar yo, que van a ser sobre lenguajes no verbales, no lo vamos a ver a la primera charla, sobre el baile, la que respondo en este caso, la segunda la haré sobre el lenguaje de las aguas o de los animales y beneficios para la salud, y la tercera charla que vamos a ver va a ser el lenguaje de la expresión corporal, cómo saber mimetizar o minimizar esta especie de pandemia tan grave que estamos sufriendo. Y vendrán, pues, diferentes personas de mucho, de muy gran valor, ¿vale?, vendrán para darnos su enfoque. Yo, cuando tenemos que bailar, ¿no?, cuando hemos empezado a bailar, esa parte antropológica, que es un poco el hecho de todas las culturas tienen la primera, quizá la primera forma de comunicación puede ser ese baile, no hace falta la comunicación moral, la comunicación verbal, que es la que estamos acostumbrados, pero si hemos ido a bailar, yo creo que raramente, todos los que alguna vez hemos estado bailando, si nos viene alguna persona con un idioma diferente al nuestro, pero bailamos bachata, un idioma peón, o bailamos tizomba, un idioma peón, ¿vale? ¿Por qué llegamos a este punto? Porque básicamente se baila a través de los estímulos y de los sentidos, ¿vale? Cuando bailamos somos muy capaces de conectar la parte física, la parte del cuerpo, con la parte mental, y esto es lo que hace que esas emociones sean tan positivas y reparadoras. Y cuando hablamos de reparadoras, yo hablaría de la fase, y me gustaría empezar por esta fase, porque la he podido vivir con mis alumnos, he tenido ejemplos de esto, que voy a decir, en el baile, el biólogo tiene un aspecto muy terapéutico, ¿vale? Y es una forma de intervención en ese movimiento, la gente que tiene diferentes tipos de problemas, no solo a nivel de movilidad, ¿vale? Bailar significa tener confianza en nosotros mismos. Uno ha empezado a bailar y ya ha costado esos primeros pasos, expresar esas emociones que a veces tanto nos cuesta en expresar, Siempre las llevamos dentro y que no queremos que nadie las vea. Cuando hablamos, comunicamos con la otra persona, importantísimo esa comunicación y tan difícil, pero cuando uno está bailando, sobre todo Kizomba, que lo va a bailar, la verdad que esa comunicación, lo sabéis, es alucinante, es una forma de ser uno, prácticamente. Hay un estudio que no podía dejar de pasar, hay un estudio donde se hizo una comparación con tres grupos, uno era sobre personas que hacían minfumnias, que sabéis que es una forma de también evitar el estrés, gente, otro grupo del estudio hizo bailes y otro un grupo de control y se observó que la depresión de todos ellos, eran todos personas con depresión, los que tenían mayor beneficio después de hacer estos tres actividades y un grupo de control eran los que tenían baile, los que habían hecho baile. Cuando bailamos, estamos constantes, al final se llega y yo siempre digo que soy el primer ejemplo, porque yo nunca había bailado y con mucha constancia pero al final se llegó a estar donde todos estamos, creo que todos con esa constancia y yo tengo alumnos que han empezado a un nivel impresionante y han llegado a otro nivel totalmente alucinante y sobre todo a disfrutar, ¿vale? Cuando bailamos, en esa fase terapéutica se mejora la memoria y la tensión. Yo tenía alumnos con edades avanzadas y uno de ellos me decía es que yo quiero que mi marido venga porque él lo necesita porque cuando viene aquí estoy obligándole a que recuerde y yo vengo porque él lo necesita y esas parejas y ese matrimonio pues me dieron a mí un saber, ¿no? porque verdaderamente fue increíble ver cómo ellos podían mejorar y cómo podían continuar su vida de pareja cómo podía hacer que él se sintiera mejor a pesar de su enfermedad o a pesar de esas dificultades de memoria, ¿vale? Cuando nosotros bailamos perdemos la noción del espacio y no es que ese baile es un ocio activo es uno de los pocos ocios que hay activos nos vamos al cine sentados nos vamos a un concierto o de pie o si es sentado casi siempre el ocio tiene un concepto bastante un teatro pero en cambio el baile es activo saludable cuando prácticamente no consume alcohol ¿vale? Yo creo que son cosas que son muy importantes porque ese otro no sé que sea también saludable ¿vale? Nos permite empatizar con la otra persona quien no ha bailado con alguien que le gusta más que le gusta menos está claro pero no dejas de respetar a la otra persona empatizarla ¿vale? Y lo que realmente estamos elaborando a nivel psicológico son emociones de bajo nivel cuando hablamos de bajo nivel como es el baile son excitaciones que no son como una adrenalina una rotura de adrenalina pero que sí que nos ayudan a nuestro bienestar todos hemos sentido al bailar seguro ese bienestar ¿vale? y sirve para curar con la autoestima y yo quise poner un último punto porque a mí fue uno de los motivos por los que volví a bailar después de haberlo dejado y es porque un día me caí y mi pierna no funcionaba estaba lenta estaba muy lenta y el bailar reduce el riesgo de caídas me he vuelto a caer desde aquel entonces ya hace nueve años esperemos que no caiga hoy pero es curioso pero de verdad que eso me pasó entonces pienso que para la gente debe ser algo como muy muy beneficioso ¿no? con tantos beneficios yo me pregunto ¿por qué la gente sigue negándose a bailar? hay un miedo a bailar ¿no? después de tantos beneficios que hemos visto seguimos viendo que hay mucho miedo a bailar yo creo que la principal es por cómo aprendemos a bailar ¿vale? lo primero es que una actitud motivada y positiva unos buenos profesores que desarrolles que bailes que te tengan motivados ¿vale? y para esto yo siempre me gusta poner unas opciones que yo a mis alumnos he intentado reflejarles la primera es mentalizarse ¿vale? hay una motivación quiero ir a bailar pero siempre tengo un es que no sé los otros me cuesta pues bueno en tu mente si te vas a ir a bailar ¿eh? no puedes olvidar del proceso de aprendizaje es un tiempo es duro cuando hemos empezado a bailar todos hemos empezado a bailar y es duro porque tienes que empezar desde cero porque ves a los demás porque te quieres comparar y primero mentalizarte que es un proceso y como todo proceso tiene un tiempo cada cual tiene su tiempo pero con motivación y entrega ¿vale? al final se convierte una persona en un bailarín y sobre todo se divierte a través del baile ¿vale? pues eso las comparaciones que son odiosas cuando nos hemos ido a bailar yo me acuerdo la primera vez que me fui a bailar no me levanté de la silla porque había todo bailar tan bien que cualquier asesoría estaba pero claro cuando te vas dando cuenta te vas dando cuenta que básicamente todos han empezado que todos van a tener ese momento con lo cual diviértete baila ¿vale? y yo invito a todos a que no comparen ¿vale? porque comparar es odioso dedícate a bailar es más cuando bailamos yo creo que nadie mira los de a un lado y hacemos bastante mirándonos nosotros y no equivocándonos o teniendo claro el chico lo que quiere hacer o la chica y dejándose llevar ¿vale? lo hace muy bien bueno encuentra la escuela adecuada para ti yo aquí siempre he querido hacer que las he querido demostrar que la escuela verdaderamente enseñar a bailar se necesita enseñar porque al fin y al cabo de enseñar ¿vale? no es cuestión de bailar muy bien es cuestión de saber enseñar ¿vale? y yo siempre cuando hemos hecho los diferentes kizombas los diferentes kizombas hoy pues intento atraer a los que mejor sabían enseñar no solo a los que mejor sabían bailar como por ejemplo ella cuando la elegimos ¿vale? que sabía bailar un montón pero yo sabía aún me acuerdo de su gran clase de musicalidad que un día nos podías repetir por favor dime ¿vale? porque me acuerdo perfectamente de aquella gran clase ¿vale? que nos dio que fue un poco pactada porque era lo que queríamos era lo que yo veía que mis alumnos necesitaban y nos dio una clase que fue alucinante los que estuvieron lo pueden decir ¿vale? porque fue una clase que no es difícil de olvidar porque empezamos a bailar kizomba en esa clase y era teórica pero empezamos a escuchar a saber diferenciar ¿vale? entonces yo propongo que cuando encontréis la escuela que sea una escuela con amplitud de horarios que os permita ir que no vayáis agobiados ¿vale? que se adecue a vuestro tiempo yo creo que eso os va a ayudar mucho ¿vale? y me gustaría pues nosotros antes de la pandemia dábamos nueve horas por ejemplo en Asiolimpia y eran nueve horas de baile es decir difícil una academia un baile que te dé nueve horas pero sí que es evidente que todo esto pues nos lo está cortando pero bueno algún día pues seguro que volvemos ¿vale? escuchar mucha música ¿vale? y acudir a espectáculos hablaremos un poquito al final de los espectáculos de kizomba todo lo que hay pero sobre todo escuchar mucha música pero escucharla a mí me hizo gracia me acuerdo que en uno de los talleres que hicimos me dijeron es que tienes que escuchar mucha música al principio de kizomba tienes que escuchar mucha música ¿vale? yo no sabía oírla sabía escucharla pero no oírla la diferencia es abismal cuando lo hagas escuchando cuando ya vas sabiendo pues vino Ima nos dio esa musicalidad ese tema fue cuando empecé a escuchar ¿vale? empezamos a saber diferenciar todo lo que era la kizomba y eso fue lo que nos hizo avanzar muchísimo en kizomba todo el grupo finalmente sobre la kizomba yo creo que tiene un sentir diferente a la salsa y la bachata es lo que me atrajo en su primer momento es que eran esos bajos potentes esa percusión marcada ese tipo de música que no sabías muy bien cómo bailarla cuando la veías veías que habían cambios de ritmo había momentos mágicos ¿no? de tranquilidad habían otros momentos donde los contratempos los cambios de velocidad hacían que tú dijeras pero a ver si hace nada está pero bueno era un poco esto ¿dónde están los patrones? ¿dónde está la salsa? ¿dónde está la bachata? como decía ¿no? la kizomba evita un fluido a una limpieza en su baile ¿vale? a producir intercambios de energía que quizás en los otros bailes no se produce ¿eh? y verdaderamente creo que donde nos olvidamos de todo ¿vale? entramos en en un estado flow no sé si sabéis muy bien lo que es pero el estado flow lo habla mucho Pedro de Macorra lo decía mucho el flow ¿no? pues es un estado flujo a nivel psicológico ¿qué significa eso? que ocurre cuando estamos tan inmersos en algo tan metidos en algo que nos olvidamos de todo lo demás y eso pasa con el baile pero es que con la kizomba el doble y eso es lo bonito de la kizomba ¿no? el poder estar en ese estado flow en este es como fluir ¿vale? y es uno yo creo que es uno de los bailes donde más yo por lo menos lo he podido sentir y lo hemos podido sentir entre todos ¿vale? la atreción se lleva a la tarea es decir solo experimentas lo que es la tarea lo que es el baile no existen los problemas del trabajo no existen los problemas de nada bailas y es solamente eso ¿vale? la kizomba es una interpretación musical así lo podemos entender ¿vale? lo primero a través de otra persona de su oído cuando bailamos en pareja la kizomba y es lo bueno que tiene este baile es que tú lo que estás haciendo es a través de tu pareja escucharlo si eres follower o si eres líder es decir si sigues a la otra persona o te dejas llevar y es su cuerpo el que va marcando ¿vale? todas las pautas que tú vas haciendo y tú la música y la forma de oír de la otra persona pero claro también tú oyes la música si eres un seguidor ¿vale? ¿qué pasa? tú también oyes la música entonces tenemos esa dicotomía de decir tengo que dejarme llevar por la persona que me lleva pero al mismo tiempo yo estoy escuchando y ahí es donde se genera verdaderamente la diferencia entre otros bailes ¿vale? que tiene momentos donde hay un slow motion es decir una parada una tranquilidad donde solo estás tu pareja de baile tú y la música y es precisamente de lo más bonito que puede tener ¿vale? cuando hablamos de la musicalidad que estamos terminando mi parte de la congreso simplemente yo creo que es la confianza en esa persona dejarse llevar por la persona escuchar la música como un todo en la pareja y eso es una de las cosas difíciles sobre todo yo creo que es la más difícil seguro que las chicas que hacen de pero también al mismo tiempo el follower debe dejarse llevar pero no olvidemos que el líder tiene que saber llevar y saber transmitir esa tranquilidad ¿vale? la conexión son las dos bases fundamentales la musicalidad y la conexión de la quizomba es una marcia que sube entre las dos personas que bailan y se da solo en ese baile la bachata difícilmente la baila es tan pegada el pecho las manos los brazos es todo la mente es una magia que se ejerce entre los que sienten la música entre dos personas que están sintiendo la música es una magia todos sabéis cuando vuelvo la quizomba que sale aparece esa magia esa quinesfera de las dos personas que se convierte en una la quinesfera es la zona que nos envuelve la zona que es mía que muchas veces cuando alguien viene y me toca es como si me está tocando eso os ha pasado a todos bueno pues con este baile con la quizomba precisamente lo que se rompe llega alguien te da la mano y te puedo bailar y desde ese momento las dos personas se convierten en una quinesfera y eso es lo que hace que se entre en estado de flow es decir que se olvide todo que seamos solo capaces de de esto y yo por mi parte voy a dejar y voy a darle la gracia por haberme escuchado simplemente he querido hacer un llamamiento a bailar era mi idea que tengamos ese llamamiento a bailar evidentemente como nos atrae hoy bailar quizomba y como digo yo siempre vive bailando soña bailando muchas gracias y os dejo con Inma y nada vuestro son un aplauso vale ¿te pasas por bien entonces? ¿te pasas? vale hola buenas yo soy Juan Manuel Murillo soy licenciado en ciencias de actividad física y deporte y profesor de quizomba y marido de Isma Sagara vale tenemos aquí la presentación de la conferencia y bueno evolución de la de la quizomba historia diferenciación musical cuando cuando bailamos quizomba o la gente que bailamos quizomba o que bailamos en general cuando vamos a los a los congresos a las clases normalmente nos centramos únicamente en en aprender a bailar o en bailar en los sociales pero no vamos mucho más allá en en cómo se cómo se crean estos bailes estas danzas cómo se cómo esa música evoluciona de dónde viene y esto es un poquito todo lo que intentaremos hoy explicar aquí en la conferencia la quizomba cuando bailamos quizomba todos los que vamos a un social hemos oído hablar de de Angola hemos oído hablar de Semba pero a lo mejor no sabemos exactamente por qué se habla de Angola o por qué se habla tanto de Portugal y de todo este tipo de cosas que envuelven el mundo de la quizomba y esto es un poquito ahora mismo lo que vamos a explicar en estas diapositivas por ejemplo Angola sabemos dónde está Angola pues Angola está en África está en la en la parte noroeste de África y por norma general o se entiende que Angola es la cuna de la quizomba desde ahí de dónde viene de dónde vendría el baile seguro y y la música también ¿no? ¿Cuál sería su capital? pues la capital de Angola es Luanda que es esta pequeñita que tenemos aquí y bueno es una de las cosas que es interesante saber cuando hablamos de quizomba porque pues vamos a ir muchas veces sobre todo autores y músicos de Luanda y todo esto nos lleva a mucho más atrás a ver lo que sería el 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 mapa del imperio portugués de 1400 en adelante ¿por qué me voy tan atrás y vemos esto tan lejos que sea un poquito más torro por así decirlo? es para entender de dónde viene realmente la quizomba y por qué y por qué muchas veces escuchamos la música y escuchamos que está en un idioma que no entendemos cuando se escucha en portugués pues más o menos sabemos lo que lo que es pero cuando la escuchamos a veces en otro idioma sobre todo las sembas no sabemos qué idioma este idioma es el quimbundu y es un idioma no se está viendo no se está viendo esto vale 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 perdonad ahora ahora sí gracias Diana gracias bueno bueno pues resumimos un poquito cómo llegamos hasta aquí pues esto nos sirve para ver de dónde viene la quizomba y por qué esos idiomas son en los que se canta la quizomba o la semba tanto el portugués como el quimbundu el quimbundu es el idioma original de la llangola o es un dialecto de la llangola que cómo ocurrió esto pues en principio angola era una colonia de portugal y lo que ocurría en aquella época era que bueno en la época de los esclavos portugal recogía esclavos de angola los llevaba a américa y allí los vendían o esa gente ya luego trabajaba en los campos o hacía su vida allí para qué nos sirve saber esto nos sirve para saber el recorrido que hacen la música o cómo todas las culturas musicales artísticas son culturas que están en continua evolución porque vamos a ver cómo la quizomba sale de África va a América y vuelve nuevamente a África para luego esparcirse por todo el mundo no era en sí la quizomba lo que fue América eran los esclavos que llevaron llevaron sus pues sus instrumentos su música mayoritariamente la percusión fueron a América a veces no sé escuchamos músicas que nos suenan parecidas unas a otras y sin embargo unas son de Sudamérica de Centroamérica otras son de África y pues tienen similitudes estas estas músicas y lo que ocurría era esto la gente se llevan esclavos de África los llevan a América y una vez allí esta gente pues hace sus vidas sus descendientes pues evolucionan estas músicas estos instrumentos que llevan de África a América los desarrollan desarrollan las músicas y crean nuevas músicas o nuevas culturas musicales y dancísticas que posteriormente ya en la industrialización o en los tiempos más modernos con la facilidad de viajar han vuelto nuevamente a África a Portugal a Europa y eso es lo que vemos en este en este mapa Angola como hemos dicho fue colonia portuguesa hasta 1975 y ahora vamos a ver el contexto en el que se encuentra el país cuando cuando vuelve por así decirlo este movimiento y hay una serie de acontecimientos que generan que la música de Angola se esparta por el mundo en aquel momento en el 75 hasta el 75 Angola era una colonia portuguesa y luego tras la independencia de Portugal se crea una hay una guerra civil en la que las facciones se enfrentan entre sí para poder hacerse con el poder todos estos movimientos primero la independencia luego la guerra civil hacen que muchos cantantes salgan del país unos por exiliados otros porque bueno para evitar ahí los conflictos y van a esparcir su música por el resto y ahora aquí vamos a ver un pequeño vídeo que nos va a explicar un poquito más cómo se encontraba el país en aquel momento vamos a terminar en Angola país según en 40 en 40 con el consejo nos ha escuchado ya aquí un segundito vamos a conectar los altavozes porque el problema técnico es poder escucharlo aquí desde casa lo escuchan también bien las personas que lo están viendo a través de la de la aplicación pero es un follón vamos a ver si lo conseguimos 5 las relaciones del movimiento popular de la liberación de Angola MPLA el Frente Nacional para la Liberación y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola se reunieron en los barraqueños para definir las negociaciones con el gobierno portugués liderado por el general Francisco de Acosta Gómez a fin de definir la formación del gobierno de transición que conduce a Angola a la Independencia Nacional los tres movimientos de liberación firmaron el 15 de la de ese mismo año los acuerdos del gobierno en Portugal estos acuerdos concedieron la independencia a Angola efectivas desde el 11 de noviembre de 1975 finalizando la guerra de emancipación de Angola y pasando el comienzo de la guerra civil del país el 11 de noviembre el presidente de la BGLA Antonio Rostino Neto propiaba en Luanda la independencia de Angola es entonces cuando el acuerdo entre los tres movimientos independentistas se rompe durante estos años Angola se convirtió en uno de los espinares de la guerra donde se enfrentaron por una parte el FGLA apoyado por la Universidad Soviética y por la otra el FGLA y la UNITA apoyados por Sudáfrica Estados Unidos Gran Bretaña y Saiget el FGLA que había logrado la victoria oficialmente en febrero de 1976 nunca llegó a controlar todo el país la UNITA retuvo parte del sur y el centro intertornio en su aspiración por llegar al poder apoyada por Sudáfrica en noviembre de 1994 con la creación del presidente sudafricano Nelson Mandela se llevó a los acuerdos de SACA que se pusieron realmente en marcha en el año 2002 estos acuerdos pusieron el fin a la guerra civil en Angola bueno como hemos visto nos han explicado un poquito lo que sería la historia de Angola hasta el momento y en el vídeo lo que comenta también es que Cuba ayudó en algún momento a Angola o a una de las facciones de Angola esto es importante porque estos militares cubanos que vienen a Angola traen consigo también ciertas músicas ciertas bailes en este caso música que influyen dentro de la música que existía en aquel momento en Angola que en este caso era la SEMBA evolución música de la cística de la Kizomba vamos a ver los países principales países que intervienen en la evolución de la Kizomba hasta lo que es hoy en día por supuesto Angola tenemos Haití las Antillas Francesas Cabo Verde Francia y Portugal estos países son los países que que intervienen que intervienen principalmente en la evolución de la Kizomba unos porque la desarrollan otros porque tiene antecedentes que bueno que la hacen evolución esto ¿esto es todo que te llaman? vale ¿ah, con la silla y todo? bueno no pasa nada bueno, buenas tardes yo soy Ima algunos ya me conocéis soy profe de Kizomba y bueno a título informativo sí, por ser un poco formales pues en su día estudié trabajo social también piso una temporadita el conservatorio la titulación superior cursé año y medio no hice más y bueno a ver por unir un poquito con lo que está diciendo Juanma ¿qué conclusión podríamos sacar de todo este torro histórico que hemos contado? que dices ¿pero de verdad yo necesito todo esto para poder bailar? pues para poder bailar no pero para entender un poco el origen y el porqué de cada cosa pues un poquillo sí a fin de cuentas son unas pinceladas a quien le interese ahondar en todos estos temas históricos pues hay muchísimo más que rascar lo que os ofrecemos aquí es un resumo ¿vale? bastante superficial bueno a modo de conclusión ¿qué podemos decir? la cultura la música nos sigue un camino lineal como ha mencionado Juanma es un camino de dos sentidos de ida y de vuelta ¿por qué mencionamos Cuba? pues hablando de términos históricos igual que Juanma ha hablado del tráfico de esclavos también en la en la guerra civil cuando hablamos de las facciones y de los apoyos cuando los soldados cubanos llegan a África cuando una persona viaja no viaja solo la persona viaja con su cultura con su identidad con su música con su arte ¿verdad? y de ahí vienen las influencias por eso decimos que es un camino de ida y de vuelta igual que encontramos en la música cubana percusión eso sería influencia africana encontramos también en la música africana influencia en la música cubana no sé si conocéis a DJ Sar que es un DJ de Kizoma bastante conocido él es cubano y al principio proveábamos porque es muy bromista y decía la música la Kizoma es cubana ¿no? tiburón y lo decía así en plan cachondeo pues no podemos decir que la Kizoma es cubana pero sí podemos decir que tiene influencias no solo de la música cubana sino por ejemplo cuando hemos visto el mapa del imperio portugués habéis visto que Brasil toda esa parte de Sudamérica también estaba dentro de ese imperio más adelante vamos a hablar de diferentes tipos de Semba y vamos a hablar de la Semba de Carnaval un instrumento característico de la Semba de Carnaval es el Simbato de la Samba muchas veces cuando escuchamos Semba de Carnaval es como pero si esto parece esto no es Samba pues no no lo es pero se parece ¿por qué? porque tiene instrumentos en común ¿vale? es esa retroalimentación ese flujo del que hablaba Juanma bien Angola acabamos de ver un mapa donde hay muchos países implicados uno de ellos es Angola hemos dicho que lo entendemos como la cuna el resto de países también están implicados de una forma un poco diferente más bien como antecedentes que influyen en la música angolana para que de ahí despegue la quizomba vamos a hablar también de países como Haití como Cabo Verde como las Antillas Francesas ¿ok? Portugal como cuna de la quizomba ya en Europa ¿ok? y Francia también vale vamos a centrarnos en Angola estilos precursores de la semba casucuta y masemba o pongo entre paréntesis revita porque también se le puede llamar así revita realmente es el nombre de las pistas de baile donde se bailaba la masemba que significa obligadas que al principio cuando empezamos todos a escuchar quizomba hace unos cuantos años ya era como el baile de juntar los ombligos o algo así se entendía ¿no? se solía decir pues todo eso viene de aquí hay más estilos precursores de la semba pero digamos que estos son los más significativos por ejemplo casucuta los que habéis ido a congresos de baile os puede sonar también como paso de baile o como estilo significan movimientos rápidos ¿vale? entonces vamos a hacer una pequeña audición de cada estilo para que os hagáis una idea y también para intentar trabajar un poquito el oído musical ¿correcto? para que intentéis identificar instrumentos aunque es algo complicado al principio pero vamos a hacer después una diferenciación ¿vale? vamos a escuchar primero un poquito de casucuta vale y ahora vamos a escuchar un poquito de masemba o revita que me pueda poner vale os ha resultado familiar alguno de los instrumentos que sonaban hay algo de percusión está claro ¿verdad? también sonaba una guitarra por ahí y algo que sonaba así como un rascado que no tenemos muy claro lo que era pues es ese instrumento que vemos ahí alargado eso se llama dicanza o recorreco ¿vale? y es el instrumento más característico de la semba por así decirlo ¿vale? si la música que estamos escuchando contiene el recorreco muy probablemente va a ser una semba ¿ok? vale semba música cuaternaria ocho tiempos por compás es un compás cuatro por cuatro y aquí es donde viene un poco empieza el jaleo cuando la gente toma contacto con la quizoma con la semba como decía Juan Carlos ¿dónde está la salsa? ¿dónde está la gachata? se refiere a los compases ¿no? los que venimos de otros estilos de baile estamos acostumbrados al 1-2-3-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8 llevamos a la quizomba o a la semba en este caso y te decimos sí la música es música es cuatro por cuatro tienes un compás de ocho tiempos pero no bailamos organizando nuestro baile por compases sino que lo que hacemos son cambios de cadencia y ahí es donde viene el jaleo pero ¿cómo? ¿y dónde empieza la figura? ¿y dónde termina? ¿y cómo? entre eso y que no tenemos nombres para todas las figuras pues al principio es un poco jaleo pero también tengo que decir que una vez que le pillamos un poco el truco es la gracia de este baile con lo cual si alguno está iniciándose que no se agobie porque al final le coges el gusto a esto de no tener estructuras por compases en el baile de verdad bueno ahora vamos a hacer una audición de cada tipo de instrumento ¿por qué solo de estos tres? porque en la semba original esos son los únicos tres instrumentos que suenan recorreco di canza conga y guitarra ¿vale? entonces vamos a escuchar ahora uno por uno si le puedo dar ¿dónde está? al bajo no mira no me aparece el cursor ahí ahí dale al play por si acaso no va a volver a sonar no no ya ya pero la carpeta no está aquí no no si en el pendrive bueno bueno un segundito por favor si lo pongo ya en el regador date prisa lo que sea ¿dónde es el pendrive? el pendrive está en la bolsa no sale no sé por qué no sale es que lo he parado ahí no sé si tendrá algo que ver si lo paras ahí porque ese sí que sale ¿ves? es que cuando lo intento ¿verdad? no tengo ya no claro hasta ahí exacto aquí está venga ¿lo habéis escuchado más o menos el sonido es lo que hablaba eso que suena así como como rascado ¿vale? pues eso sería la dicanza el siguiente instrumento ¿me lo pasas? ¿lo puedo yo? serían las congas que sería la parte de la percusión ¿bien? y por último tendríamos la guitarra que la pongo enseguida vale vale estos serían los tres instrumentos característicos de una sembra original y ahora vamos a poneros una canción que Rosa María de Urbano de Castro que tiene exclusivamente estos tres instrumentos ¿vale? para que lo veáis como ejemplo que tampoco va a salir aquí no pasa nada yo lo pongo en este otro sitio ¿sí? a ver vale no pasa nada pues le doy ahora tampoco pasa nada no pasa nada lo escucháis más o menos vale vale pues digamos que aquí tendríamos lo que sería la sembra original la sembra pura ¿no? esto sería el baile originario de Angola ¿vale? ¿por qué hablamos del baile originario de Angola? porque cuando llega la batida de Zuc y se fusiona con este baile originario que es la sembra es cuando tenemos como resultado y la introducción de nuevos instrumentos además es cuando tenemos como resultado la creación de la kizomba ¿vale? por eso queremos hablar de este origen por afinar un poquito más en el tema de la sembra queremos contarnos un poco quién sería como su máximo exponente o el responsable de que se internacionalice que es ese señor que tenemos ahí que se llama Bonga que es uno de los exiliados en los años 70 ¿vale? a causa de este proceso de independencia y de guerra civil que hemos hablado antes él se tiene que marchar de Angola y con él se lleva su música que es la sembra que es lo que él hace ¿ok? la música de Sembar usada contra el gobierno portugués se cantaba en Kimbundu para criticar a los colonos por lo que el gobierno prohibió cantar en este dialecto Angola Ritmos que es ese nombre que aparece entre paréntesis es el nombre de un grupo de música que es uno de los que tuvo que salir corriendo de Angola porque la cosa pintaba muy mal para ellos hemos dicho que Angola se encontraba en un momento de movimiento cultural de represión etcétera ¿verdad? pues nos referíamos a esto vale, hemos dicho que con el tiempo sean cambios en la instrumentalización introducción de nuevos instrumentos como es el caso de la batería os hemos puesto como ejemplo Selena de Yuri de Acuña porque en esta sembra muchas otras también pero en esta en concreto está muy clara la introducción de esa batería es todo lo que hemos escuchado antes más la batería ¿qué pasa cuando empiezan a crear nuevas sembas? cuando el tiempo pasa nos vamos actualizando hay sembas en las que se respeta la conga aunque esté la batería también está la conga y hay sembas en las que la propia batería imita el sonido de la conga dependiendo de la habilidad del músico obviamente y usando por ejemplo el borde del tambor para golpear con la baqueta o incluso usando el platillo para sustituir a ese recorreco ¿vale? están haciendo sembas sin realmente utilizar esos instrumentos originales y esto seguramente os sonará más a lo que soléis escuchar cuando vais a los sociales Bien, vamos a hacer un poquito de clasificación de la semba vamos a intentar hacerlo rápidamente hay diferentes estilos de semba porque es importante conocer esto no sé aquí cómo vamos de semba ¿escucháis semba? ¿habéis bailado semba? ¿conocéis semba? más o menos ¿no? vale muchas veces cuando la gente está empezando o está tomando contacto con todo esto y le dices ¿cómo? ¿qué es la semba? o ¿cómo es la semba? y te contestan pues una pizomba pero rápido vale es muy lógico esto ¿no? o sea porque tenemos asociado esa imagen mental de semba gente volando por la pista pues queremos que sepáis que esto no siempre es así que existe una cosa que es semba social que es un tempo mucho más cadenciado mucho más lento y precisamente esta semba social es la que suele dar lugar a confusión con la kizomba porque tú escuchas una kizomba y escuchas una semba social y como los beats son similares no difieren mucho parece que sea lo mismo entonces no piensas que estás escuchando semba piensas que estás escuchando pues una kizomba tradicional una kizomba antigua ¿ok? luego tenemos la semba show casukuta ¿os acordáis de ese nombre que no lo hemos visto en la diapositiva hace dos o tres diapositivas? ¿qué significaba? movimiento rápido movimiento de pies rápido la semba show sí que es rápida esa semba sí que es mucho más rápida que una kizomba entonces cuando escuchamos semba show en el acto tenemos claro que estamos escuchando semba porque es rápida pero cuando es semba social entonces nos surge la duda ¿pero esto es kizomba o es semba? ¿ok? que más adelante cuando hablemos de la parte dancística nos centremos un poquito más en el baile veremos que no pasa nada si conjuntimos una semba con una kizomba pero esto ya lo abordaremos más adelante y luego tenemos la semba de carnaval ¿recordáis lo que os he comentado del silbato de la samba y de esa influencia de la música brasileña? pues la tendríamos en la semba de carnaval vamos a ver un ejemplo de cada lo estoy explicando así de golpe porque como Juan Carlos se tiene que levantar el pobre cada vez que yo pongo una canción para que no se tenga que levantar 25 veces ¿vale? entonces vamos a escuchar primero semba social después semba show y en tercer lugar semba de carnaval que no se tenga mucho más rápido mucho más rápido para bailar esto hay que merendar bien primero si no no llegamos y por último semba de carnaval el silbato gracias Juan Carlos vaya azafato que me he buscado esto sería en cuanto a la semba ¿ok? hemos hablado de diferentes países implicados estamos viendo la música originaria de cada país y al final veremos cómo todo eso cobra sentido y cómo es esa influencia sobre Angola y sobre su música para que surja la kizoma sobre la música de Angola y sobre la música de Cabo Verde ¿ok? vale vamos a centrarnos ahora en Haití y en antillas francesas ¿vale? hay un protagonista del que ya he hablado que es el Zug que es la música que llega a Angola transforma la semba se mezcla con la semba y se transforma en kizomba al final ¿vale? ¿de dónde viene ese Zug? ¿o cuáles son las músicas que influencian a la música de las antillas francesas para que termine surgiendo ese Zug? pues en Haití tenemos el Meringue la Compa que termina mutando en Compa Direct que hay una canción que puede ser que os resulte familiar la voy a poner a partir de cierto minuto porque empieza lentita pero después tiene una introducción melódica pero se transforma en Compa el Compa tiene un sonido súper característico que ahora cuando termine me lo vais a definir vosotros mismos ¿vale? vamos a escucharlo ahora no me acuerdo el minuto la mitad 58 una ayudita una ayudita la que vaya más rápido vamos de tiempo fantasma otra ayudita ahí un sonido muy característico ¿verdad? yo la primera vez que lo escuché mi primera sensación fue decir uy esto parece la feria esto parece como una especie de organillo ¿ok? ese es el sonido tan característico que tiene el Compa ¿vale? pues ese Compa desde Haití viaja a las Antillas Francesas se fusiona con la música que hay allí da origen al Zug y por qué puntualizamos sobre el Zug Betón que pone entre paréntesis Carnaval la influencia del Zug sobre la música de Carnaval de Antillas Francesas es lo que al final termina exportándose ¿quién lo exporta? pues principalmente el grupo Casar ¿vale? lo exporta sobre todo a los países Palop que hemos mencionado antes que eran los países de habla portuguesa pero también a África y a Europa en general ¿vale? quiero decir también llega a Francia ese Zug de Casar ¿vale? esto es un un vídeo porque esta canción es hiper conocida ah escuchas vale este se lleva bien 58 bien seguramente la gatida que escucháis en esta canción empiece a sonaros un poquito más familiar los golpes que escuchamos ya empiezan a parecerse un poquito más no terminan de ser con los que estamos familiarizados de la kizomba pero como sí que tiene un aire ¿no? ¿qué? un momentito es que no la tecnología hoy no está de nuestra parte pero no pasa nada ya vale ok otro de los países implicados muy relevante sería Cabo Verde bien Cabo Verde música originaria de Cabo Verde Coladeira el Zug viaja desde Antillas Francesas a Cabo Verde y se mezcla con la Coladeira da como resultado Colazu Coladans toda una variedad de géneros que también terminan denominándose kizomba y ahora cuando pongamos esa audición de esa canción de Manu Lima vais a decir uy pero si esto yo para mí que es kizomba y tendréis toda la razón del mundo pero va a ser kizomba de Cabo Verde ok es decir el Zug llega a Cabo Verde se fusiona con la Coladeira y da como resultado canciones que son kizomba el Zug llega a Angola se fusiona con la Semba da como resultado músicas que también son kizomba ok en dos países diferentes aparece una misma cosa a la vez es exactamente la misma cosa tiene exactamente el mismo tipo de instrumentalización no pero sí que es muy similar y sí que tiene ese punto en común que es el Zug ¿qué pasa? cuando toda esa música viaja a Portugal ya veremos cómo llega hasta allí los oídos que no son expertos pues es difícil diferenciar que viene de un sitio que viene de otro cuál es exactamente la instrumentalización y pasa a llamársele a todo kizomba ok entonces por eso decíamos siempre que mencionamos kizomba es kizomba Angola Luanda Semba sí pero hay otros antecedentes hay otros países que también producen ese mismo tipo de música por ejemplo si yo os comento a gente como por ejemplo Nelson Freitas Gil Semedo Neuza Yolas Semedo Joni Ramos Pablo Flores todo esto son artistas caboverdianos que lo que producen es kizomba ok Geto Zug que ya veremos más adelante también la diferencia entre kizomba y Geto Zug ok vamos a ver esa fusión entre Zug y Coladeira que da como resultado la música caboverdiana vamos a ver Vale, otro estilo caboverdiano destacado es el funaná, que no tiene influencia directa con la kizomba, pero también lo queríamos mencionar porque cuando vamos a eventos donde ponen música caboverdiana, muchas veces escuchamos eso y decimos, ¿pero eso qué es? Vale, entonces simplemente es una anotación, quien tenga interés pues puede indagar sobre este estilo caboverdiano que también está ahí, también lo podemos escuchar en algunos congresos, ¿ok? ¿Ok? Evolución musical y danfística de la kizomba, vamos a ver, que esto nos lo va a explicar Famba Bueno, esto es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora En definitiva, en Haití tenemos el compa que influye en la música que existe en las antillas francesas Y da como resultado el zuc o el zuc betón en el caso de Casab Una vez se crean estas músicas, se exportan, que tuvieron mucho éxito, se exportan al resto del mundo Sobre todo a los países, bueno, de hablar francesa y portuguesa Ahí vemos como el zuc viaja a Cabo Verde, a Angola y a Francia En Angola el zuc se mezcla con la semba y da lugar pues a un tipo de música más, bueno, ya es movido de por sí, pero es más comercial Al escuchar, al ver como hemos visto antes que entra la batería con esa batería de zuc En Cabo Verde, como hemos escuchado también, se mezcla con la música autóctona de allí, con la coladeira Y da lugar a estas músicas que son muy similares entre sí Y en Francia pues también llega el zuc que luego tiene influencia en las músicas más modernas Y en Angola finalmente tenemos a Eduardo Paim, que es el que, por así decirlo, es el que le da el nombre definitivo a la quizomba Porque él, una vez se mezcla este zuc con la semba, él intenta ir un poco más allá Y hace, cambia algunos instrumentos esenciales en la semba, como el recorreco o las congas Por instrumentos más modernos, ¿no? Él introduce ahí los teclados, las cajas de ritmo Y hace, él quería hacer una semba mucho más moderna, más comercial Con lo que se estaba escuchando en el momento Y la gente más purista, los músicos más tradicionales, le dicen que eso ya no es semba Lo ha variado tanto que no puede llamarlo semba Así que él, ya que es la música que se baila en las quizombadas, que son las fiestas de allí Decide llamarlo quizomba Simplemente añadir que vamos a poner la canción Rosa Baila de Eduardo Paim Cuando la escuchéis, vas a decir, ¿en serio, esto es quizomba? Vamos a tener en cuenta lo que acaba de decir Juanma Que realmente Eduardo lo que hacía en un inicio era semba Pero al cambiar instrumentos y demás y echársele los puristas encima Pues el hombre no queda más remedio que cambiarle el nombre Entonces, al ser de las primeras canciones que él realiza así Pues es normal que nos recuerde muchísimo a la semba Pero en base a lo que estamos escuchando, a los instrumentos que suenan Y a las características de esta canción Pues lo tiene que clasificar ya como quizomba ¡Gracias! 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 ¿Qué diferente suena de esa semba que hemos puesto al principio Que solo tenía un reco-reco, una conga y una guitarra, ¿verdad? Vale Bueno, Eduardo Paim pertenecía a un grupo que se llamaba S.O.S. Su canción Carnaval sí que es considerada como la primera quizomba Por muchos, porque también os voy a decir que todo esto que estamos contando Obviamente la parte histórica es parte que aparece en los libros Cuando hablamos de quizomba, si nos ponemos a buscar bibliografía Vamos a encontrar libros que nos van a hablar de pasos de baile Que van a dar alguna pincelada histórica Un poco para ubicar la danza en su lugar de origen Pero todas estas indagaciones y todas estas puntualizaciones que estamos haciendo Nosotros las hemos recopilado a base de ir a congresos De hacer formaciones, de recibir intensivos particulares, de hablar con artistas Por ejemplo, hace un par de años estuvimos en un intensivo Miguel Monteiro y Susana Amado Portugueses buenísimos en quizomba, en semba y en afro Y ellos nos contaban conversaciones que habían tenido con el propio Eduardo Paim Quiero decir, estamos hablando, cuando hablamos de semba, hablamos de quizomba Hablamos de bailes que en su origen son bailes de la calle Otra cosa es que cuando esos bailes se exportan y empezamos a intentar incluirlos en el ámbito académico Digamos, los llevamos a las escuelas, queremos enseñarlos Empezamos a querer ponerle nombre a las cosas, a organizarlos A intentar estructurarlos para que la gente no se nos vuelva loca Cuando no encuentran los compases y esas cosas Entonces todo va cambiando, todo va evolucionando Pero en un inicio son bailes de la calle Lo más importante de esta diapositiva que estamos viendo Es que Eduardo Paim introduce el bajo y la caja de ritmos en la semba Se ve obligado a cambiar la nomenclatura y de ahí surge la quizomba Y ahora vamos a ver un hecho muy importante para que la quizomba nos haya llegado a nosotros Como lo ha hecho y es el viaje que hace Eduardo Paim a Portugal Porque Eduardo también tiene que marchar Se tiene que marchar de Angola Ahí está Eduardo viajando a Portugal Gracias Eduardo Por eso consideramos Portugal la cuna europea de la quizomba Porque su entrada a Europa es por allí, es por Portugal Francia también sería otro punto de referencia O lo ha sido durante mucho tiempo Sobre todo en las versiones más modernas de este baile Ahora ya la cosa está cambiando muchísimo Lo veremos en las siguientes diapositivas Pero cuando piensas en Urban Kid, por ejemplo Que es otro estilo de baile que estaría relacionado con la quizomba de alguna manera Pensamos en Francia Vale, continuamos Estilos musicales que en la actualidad confluyen en nuestras pistas de baile Semba, quizomba Veis que sale una ramita ahí que es Tarrasha Porque es una variedad De la quizomba, Geto Zug ¿Alguien echa algo en falta en este esquema? ¿Nadie echa nada en falta? En la puntita de la lengua Vale, mucha gente me diría ¿Hay falta Urban Kid? ¿Ok? Es un debate que ahora está muy de moda Vale, el Urban Kid es un estilo Es un estilo De baile Y aquí estamos hablando de estilos musicales ¿Ok? Al final de la exposición vamos a hacer una comparativa Entre estilos musicales Y estilos dancísticos ¿Con qué música bailamos cada cosa? ¿Ok? El Urban Kid es Es muy característico Pero como baile No como música Y puede haber alguien que me diga Ya, pero yo me meto en Spotify O me meto en SoundCloud Y pongo Urban Kid Y me sale una lista impresionante de cosas Bueno Hablando en términos cronológicos Si hablamos de Kizomba Aunque esté entre nosotros Desde el setenta y pico, ochenta Eso realmente pues no es demasiado tiempo Si lo comparamos con otras músicas que llevan cientos de años ¿Verdad? Pues el Getozook, el Urban Kid Llevan todavía menos tiempo Es algo que está evolucionando en la actualidad Que se va transformando día a día Entonces si damos esta conferencia dentro de unos meses O de unos años Pues a lo mejor me toca modificar este esquema Y poner aquí Urban Kid Porque ya será Un género musical como tal ¿Vale? Porque como os digo Eso está creciendo Está en plena expansión en este momento Pero a día de hoy Si queremos ser exactos Diríamos que los estilos musicales son estos ¿Correcto? Semba Que ya hemos visto que tiene diferentes estilos Kizomba La Terrassa Que ahora explicaremos un poquito más Y el Getozook ¿Vale? No sé si a vosotros os pasa Pero nosotros lo hemos vivido Cuando hemos estado dando clases Que existe como cierta No sé si obsesión Pero sí por clasificar ¿No? Pero este es Semba o es Kizomba El estrés del que sale a la pista Y es como Pero ¿Aquí qué bailo? Lo que comentábamos Cuando la Semba es lenta Que se puede llegar a confundir Con la Kizomba tradicional ¿Vale? Y estoy poniéndole un apellido a la Kizomba ¿Verdad? Estoy diciendo Kizomba tradicional Para referirme un poco A la Kizomba origen ¿De dónde surge esta necesidad? ¿De ponerle el apellido a las cosas? Pues de esa evolución constante ¿Vale? Seguro que ahora cuando Hagamos las audiciones De cada tipo de música Cuando pongamos Getozuk Vas a decir Ah, esto es lo que yo entiendo Por Kizomba Eso le pasa a casi todo el mundo Cuando empieza ¿Por qué? Porque el Getozuk Es lo que nos ha llegado Digamos que es una variante Ya más modernizada De la Kizomba Y de ahí surge esa necesidad De poner De poner Apellidos a cada cosa ¿Ok? Vale A la hora de clasificar Para yo saber Si estoy escuchando Sema Si estoy escuchando Kizomba Tengo que saber Que existen ciertos patrones Que pueden deberse Por ejemplo A la instrumentalización Al idioma A las letras A la velocidad Como hemos comentado antes Pero tenemos que tener claro Que estos patrones No siempre se cumplen A rajatabla En todas las canciones Con lo cual Si yo quiero guiarme Simplemente por patrones Pues muchas veces Voy a meter la pata Porque no todas las canciones Cumplen todos los patrones Como bailadores Que supongo que es Lo que a vosotros os interesa ¿Qué pasa si yo estoy en la pista Y está sonando una Sema lenta Y voy yo Y la bailo como una Kizomba? Coge bien el señor inspector De la Kizomba Y te pone un multón ¿Verdad? Pues no No pasa absolutamente nada Ya lo que nos faltaba Multas por ir por la calle Multas por bailar Lo que no toca Vale, a ver ¿De qué se trata Cuando estamos en la pista? De sentir la música De disfrutarlo Y de bailar Lo que nos transmite Que esto es algo De lo que ha hablado Juan Carlos Al inicio De la conferencia La música son sensaciones Es energía Hablaba de flow De ese flujo ¿Verdad? Pues ahí está A ver, obviamente Si tú estás en la pista Y estás sonando Una Semba Lentita Una Semba Cadenciada Y tú lo identificas Como Semba Y te pones a Recorrerte la pista De punta a punta Con un pollo Escabezado Haciendo trucos De Semba Carnaval Tirando a la chica Vas a estar fuera De lugar ¿Vale? Hay cosas que No casan Por mucho que nos empeñemos Pero que Estés sonando una Kizomba Y tú estés bailando Una Sembita lenta O estés sonando una Sembita lenta Y tú estés bailando Una Kizomba No va a pasar Absolutamente nada Tienes que bailar Lo que estés sintiendo En ese momento Y ya está Otra cosa es Si eres DJ Si eres profesor Pues entonces sí que hay cosas Que tienes que tener claras Más que nada Porque si estás enseñando Se supone que tú tienes que saber ¿Vale? Pero como bailadores Pues esto tampoco Tiene que obsesionarnos Otra cosa también sería Por ejemplo Que es un debate Que a lo mejor habéis escuchado Cosas que suelen pasar Metiéndonos un poco más Ya en el tema eventos No sé si habéis ido alguna vez A algún congreso Es importante también A la hora de publicitar un evento Tener claro Qué es Lo que estamos Vendiendo Que muchas veces Usamos la palabra Kizomba Un poquito a la ligera Y ofertamos un intensivo De Kizomba Por ejemplo Y luego cuando la gente Llega allí No es Kizomba Lo que se está bailando Es Urban Key ¿Vale? Entonces Bueno hay gente Que a lo mejor Pues se puede sentir Un poco mal ¿No? O sea yo creía Que venía a aprender Kizomba Y ahora de repente Esto no No tiene nada que ver ¿Ok? Entonces es importante Conocer el origen Es importante saber Cuáles son las características De que estamos hablando ¿Vale? También a la hora de vender Un producto de forma adecuada Vamos a hablar Ya hemos hablado de la Semba Hemos hablado de la Kizomba Vamos a hablar de la Terrasa Terrasa Terrasiña Terracho Significa lo mismo Es como decir Pepa Pepita O Pepe ¿Ok? Vale Hemos hablado antes Del Urban Kid Lo digo por el nombre Terraso Porque ahora por ejemplo Está sonando mucho El Terraso Softness Que es como Una tipología De Terrasa Específica ¿Vale? Como os digo Esto está en constante evolución Antes hemos hablado De retroalimentación De influencias De cambios Esto cambia casi cada día ¿Ok? Pero en principio Si hablamos de origen Hablamos de cosas bases Terrasa Terrasiña Terracho En principio Significa lo mismo Otra cosa es Que como esto evoluciona Y se modifica Le tenemos que buscar Un nombre nuevo Para poder venderlo De una manera adecuada ¿Ok? ¿Qué encontramos en la Terrasa? Instrumentos electrónicos Sintetizadores Teclados Etcétera Suele ser un tempo Más lento Hay variaciones creativas En la percusión Y letras de temática sexual Esto seguro que os llama la atención La Terrasa es un baile De mucha cercanía Vamos a resumirlo así Entonces Muchas de las Terrasas suelen ser Instrumentales Sin letra Cuando hay letra Muchas veces suele ser De temática sexual Y si es instrumental Bueno pues Si hay gemidos Es Terrasa Voy a adelantarla un poquito Mucho sonido electrónico ¿Verdad? La batida está muy fuerte Los golpes están muy marcados Bien Getozug Que es esta palabreja Que he dicho antes Que he dicho que Para algunos a lo mejor es nueva Esta palabra ¿No? Y sin embargo Seguramente será La gran mayoría De la música que escuchéis Es una mezcla De Afrozug Y Zuglo Con influencias de R&B Y de Terrasa Las letras suelen ser en inglés Impulsores como Nelson Freitas Mica Méndez Johnny Ramos Y Newton Entre otros ¿Ok? Esto es por si alguien Quiere indagar ¿Vale? Y ahora cuando le dé al play Vais a decir Ah, esto sí Esta es la quizoma Que yo conozco Esta sí, ¿verdad? Esto sí que es quizoma ¿No? Vale La batida Clarísima ¿Verdad? Vale Vamos a poner otro ejemplo Un poquito más moderno Porque el mágico es Tiene ya Unos añitos Esto ya es más conocido ¿Verdad? Ya es como Es lo que nos ha llegado Pues mirad todo lo que había detrás De esto ¿Verdad? Di que había poco Vale Ahora vamos a hablar un poquito Del baile Vamos a ver unos ejemplos Evolución dancística En relación a la quizomba En un primer lugar Tenemos la semba A ver Hemos dicho Que el camino de la música No era un camino lineal Sino que tenía muchas curvas Y que además era un camino De doble sentido Que iba y volvía ¿Verdad? Música y danza Son un binomio inseparable De la misma forma De la misma forma Que la música evoluciona Se deja influenciar Por nuevas culturas Y cambia La danza también Porque van de la mano Entonces cuando cambia una cosa Cambia la otra En un origen Tenemos la semba Con sus diferentes estilos Tenemos la quizomba Con su variante Que sería la terraza También Y tenemos la quizomba fusión ¿Vale? ¿Qué pasa con la quizomba fusión? La quizomba fusión Vamos a decir Que sería ya como La quizomba empezando A modernizarse Dejando influenciar Por otros tipos de pasos ¿Verdad? Y luego tenemos Urban kit Y si os dais cuenta He puesto ahí Unos puntos suspensivos Y si os fijáis también Las flechitas van cambiando El color ¿Vale? Vamos a imaginarnos Que tenemos un árbol Las raíces de ese árbol Serían la semba Esas raíces crecen Van dando lugar al tronco Que sería la quizomba La terraza también Y en las ramas Tendríamos la quizomba fusión Y en la puntita final De esas ramas O si me apuráis En esa semilla Que se cae en la fruta Cae al lado Y crece un nuevo árbol Tendríamos el urban kit Hay un debate Que a veces es una pena Cuando se sale de madre Porque bueno Los radicalismos No son buenos en nada Y en la música Y en la danza tampoco Entre esto sí que es quizomba Y aquello no Y esto ¿Vale? Hemos dicho Que mientras se llame A las cosas Por su nombre Y seamos claros Y si estamos hablando De quizomba Lo llamemos quizomba Y si estamos hablando De urban kit Lo llamamos urban kit Pues no hay problema Para mí sí que tiene relación Porque una cosa Surge a raíz De la evolución De la otra ¿Qué pasa? Que al final Esa puntita de la rama O ese árbol Que ha crecido al lado Está tan lejos Está tan lejos De las raíces Que empieza a parecerse Tan poco Que ya cuesta Verle la similitud Pero por ejemplo Los que ya habéis dado Algunas clases Si yo hablo de una salida De mujer Una salida de mujer Es una salida de mujer Me da igual si es en En quizomba En quizomba En fusión En urban kit O en lo que sea ¿Correcto? La cadencia La actitud La disposición corporal Con la que tú ejecutas Esa salida de mujer Es lo que va a hacer Que cambie ¿No? Y que pertenezca a un estilo O que pertenezca a otro ¿Correcto? Pero al final Pues digamos que En cierto modo Sí que está todo dentro Del mismo salgo ¿Ok? Y antes Juan Carlos Mencionaba que la quizomba Es algo como muy de sentir Muy de cercanía ¿No? Tiene esa parte ¿No? De rollo espiritual ¿No? Pues es una pena Que por un lado Promulguemos esto ¿No? De unión Familia Energía Espiritualidad Y por otro lado Estemos a la gresca Porque si esto se llama así Porque es que tú has dicho Que esto quizomba Y no lo es ¿Vale? Eso es una pena ¿Ok? En la variedad está el gusto Y todo suma Y todo enriquece Yo pienso que la gracia Está en conocer Y en empatizar Como bien ha dicho Juan Carlos al inicio ¿No? Y en respetarlo todo Y luego tú Pues te dedicas a bailar más Lo que te apetezca Porque siempre hay una cosa Que te gusta más que la otra Y está genial Que tú bailes más Una cosa que la otra Y que te dediques más A lo que a ti te apetece Pero siempre respetando ¿No? Ya que tenemos ese rollo espiritual Pues vamos a potenciarlo ¿No? Y luego andarnos con Con tonterías ¿Vale? Dentro de esos puntitos Suspensivos Pues podríamos Por ejemplo Incluir Porque en el Urban Kid También están habiendo Fusiones Ahora vemos a gente Que mezcla por ejemplo Tango Está muy bien Lo que os he comentado Antes del Taracho Softness Mi pronunciación Mi pronunciación es exquisita Lo sé Pues también lo incluiríamos ahí ¿Correcto? Vale Y ahora os hemos puesto Unos vídeos Que vamos a tener que ver Muy rápidamente Porque nos hemos comido el tiempo ¿Vale? Pero bueno Para que tengáis un ejemplito De cada tipo de baile Hay diferentes tipos de Sembas Solo hemos puesto uno Que sería Semba Show Por ser La más espectacular ¿Correcto? Y nada Vamos a visualizar Sin más dilación Que se nos va al tiempo No hace falta Perdón Vale Este vamos a ponerlo Desde Aquí Bueno Estupendo Pablo y Lana Son Espectaculares Vale Aquí tenemos a Fabricio Dosagando Y a Yossi A su pareja Yossi Bailando Kizomba Research Bailando Kizomba Lindsay ¿Os acordáis de la cercanía de la que hablábamos? Vale, aquí Christopher y una chica que me han dicho que es súper maja. Gracias. 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 Un aplauso. Vale, y aquí tenemos a JP y Stefi con Urban Key. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Gracias. 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 Un aplauso maravilloso de musicalidad, de fluidez, de elegancia. Vale. Vale, y llegamos a esta última diapositiva que es con la que queremos concluir en la relación música-danza. Podríamos, bueno, si quisiéramos hablar de las características concretas a nivel baile de cada estilo, eso nos daría para echar aquí tres o cuatro tardes más, ¿verdad? En relación música-danza, con Semba, bailamos Semba, con Kizomba, bailamos Kizomba, poder ser. Con Tarrasa, bailamos Tarrasa, Kizomba, Fusión y Urban Kid, con Geto Zug bailamos Kizomba, Fusión y Urban Kid, ¿vale? Por el momento, como os digo, nosotros ubicamos el Urban Kid como danza, dentro de tres días seguramente lo terminaremos ubicando como estilo musical también, pero estamos en proceso, ¿vale? Entonces, bueno, lo que he comentado antes, el señor inspector de la Kizomba, ya sabéis que os va a perdonar la vida si confundimos alguna cosilla, no hay problema en eso. Y bueno, pues no sé, a modo de conclusión, lo que he comentado al inicio de mi intervención, de la importancia de conocer el origen para saber un poco de dónde viene cada cosa, para enriquecernos sobre todo, porque a lo mejor nosotros solo conocemos la Kizomba Fusión y el Geto Zug, que al final parece ser lo más extendido, o el Urban Kid, que ahora está pegando muchísimo, pero es interesante conocer todo lo que hay detrás, conocer dónde viene, saber que pertenece a una cultura, ¿vale? Importante, saber todo ese origen y también, pues, por qué no aprender un poquito de cada, ¿no? Y enriquecer nuestro baile con todas esas cosas, aunque al final termines haciendo una cosa en concreto, que sea lo que más te puede gustar a ti. Y supongo que pasamos ya a pocos y preguntas, ¿no? Eso ya te lo dejo a ti. Pues bueno, si alguien tiene alguna pregunta, me levanto yo y le dejo el micro, si no sin micro, porque a veces, creo que somos poquitos, nos podemos escuchar. Mucha información en muy poco tiempo, ¿verdad? Lo sabemos. Bueno, yo pienso que todos por lo menos la idea de esta charla era bastante clara. Primero era acomodarse a una situación actual, donde el baile, pues, está siendo discriminado, evidentemente, o está siendo un poco ahí reducido o apartado. Y era difícil, ¿no? Intentar organizar algo dentro de todo lo que es esta legalidad actual. Creo que quiero agradecer a Ima y a Juanma que hayan estado aquí, ¿vale? Porque de verdad que es muy difícil. Quiero agradecer también a la Universidad de Alicante, su apoyo por la guizomba, ¿vale? Y su apoyo por esta conferencia, ya que si no es un baile de masas, pues creo que gracias a todos los que lo han podido elaborar, Tono, Diana, Javier, todos los que nos han ayudado a montar esto, pienso que es de agradecer, ¿vale? Y sobre todo, yo le comentaba a mis alumnos esta semana en la Universidad, les decía algo muy fácil, decía, es que cuando hablamos a veces de lo que es el baile, nos olvidamos de lo principal, porque mucha gente no conoce lo que es bailar, y los que hemos estado bailando tenemos claro que bailar es disfrutar, es compartir y disfrutar. Y lo hemos conseguido, todos los que estamos aquí, estoy convencido, y por eso también mi parte inicial, ¿no? Ese lenguaje corporal que era el baile, y por eso esa idea de enfocar mi parte inicial a un interés, que se empieza, que cuesta. Los problemas, todos estamos aquí, y si estamos aquí por algo será, ¿no? Es decir, cada uno sabe lo que le ha costado. Yo sé a muchos de vosotros, o sea, habéis sido alumnos míos, los que están aquí presenciales y los que no, sé lo que les ha costado, y es agradecer ese esfuerzo y que sigan haciéndolo. Pero también lo bonito es ver que estamos aquí, que a pesar de una pandemia estamos aquí, y no podía dejar de terminar esta charla sin recordar a Mari Carmen, que es una alumna mía que falleció en esta pandemia, fue la primera técnica auxiliar que falleció en Alcoy, y me gustaría dedicárselo a ella y darle un fuerte aplauso a ella. Gracias. Aplausos Pues bueno, muchas gracias y damos por finalizada la... Gracias. Aplausos